Oigan, pues que creen, que venimos con un nuevo video chismo cero Que frío tengo, tengo muchísimo frío, pero bueno como ustedes ya pudieron verlo en la miniatura y en la descripción de este video Pues después de que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza revelaran que todo esto de la infidelidad y todo este showcito que se armaron Que hasta entraron César Pantoja y Cecilia Loaiza también estuvieron involucrados Y como les decía, después de que revelaran que todo fue planeado, todo es falso Y a pesar de que Juan de Dios Pantoja como que decía, miren a pesar de lo que hice, pues mis seguidores aquí están Pues parece que toda esta polémica sí está repercutiendo en sus seguidores, al parecer están perdiendo muchos seguidores Y ahora sí, Juan de Dios Pantoja sale a echarse la culpa, trata de limpiar el nombre de Kimberly Loaiza Y es que también hay muchísimos comentarios que dicen que Kimberly Loaiza juegan con temas bastante delicados Uno de ellos es la bioencia intrafamiliar Porque ustedes se acuerdan cuando salió este video o que ellos estuvieron publicando y después borraron Donde Juan de Dios Pantoja estaba como que moviendo la manija de la puerta y tratando de entrar y ábreme y no sé qué Ahora que Kimberly Loaiza confirmó que se prestó para fingir la supuesta infidelidad de Juan de Dios No olviden que también jugaron con temas tan delicados como es la bio intrafamiliar Que todo eso es bastante, bastante fuerte También me encontré un comentario de una mamita que le deja a Juan de Dios Pantoja Eso se los voy a dejar porque es algo bien cierto Esto que esta madre de familia escribe Y es de que ella tiene una niña, una pequeñita de nueve años Y al enterarse de que había esta supuesta infidelidad de Juan de Dios a Kimberly Pues sintió feo porque sus papás están divorciados Y ella sabe cómo es esa situación Tengo una hija de nueve años que es tu fan Ella es una niña de papás divorciados Me dolió ver cómo se ponía triste por ti y por tus hijos Porque ella sabe lo triste y difícil que es un divorcio Mi hija de nueve años tenía más empatía por tu familia que tú por todos los niños que te siguen Que realmente han pasado por una separación de sus papás Me da gusto que te vayas Falta de creatividad, youtubers de mente mediocre Y no te apures, igual sabemos que eres solo un titere de un narcisista controlador Yo no llevaré a mi hija a tu último concierto Ya fue el primero y será el último Y aunque ellos digan que su contenido no va dirigido a niños La realidad es que el contenido que ellos hacen Pues sí puede haber uno que otro adulto que le llame la atención Pero la verdad es que ya es un contenido que no siento que en su mayoría sea para adulto O que no sea atractivo precisamente para la gente adulta Y les digo, con este comentario vemos cómo sí juegan con los sentimientos De toda esta gente, de todos estos pequeñitos que los vienen siguiendo Ahora Juan de Dios Pantoja estuvo publicando y demostrando Como les digo, tratando de limpiar el nombre de Kimberly Loaiza Porque es a la que más la han atacado muy duramente Y es que Juan de Dios Pantoja creo que su nombre ha sido manchado Por muchísimas situaciones Creo que sí lo creemos capaz de muchísimas cosas Pero de Kimberly Loaiza no Eso es lo que duele, eso es lo que lastima Porque Kimberly Loaiza se creó una imagen totalmente diferente A la que vemos hoy en día Entonces esto es lo que estuvo publicando Juan de Dios Pantoja Echándose la culpa, siendo el responsable de todo lo que estuvo pasando Kimberly nunca estuvo convencida de hacer esto Yo orquesté todas las publicaciones Aquí las pruebas Todas las publicaciones de las estrategias Todas Aquí quiero suponer que lo que está en gris Es lo que dijo Kimberly Loaiza Lo que vemos ahí de color verde Pues es lo de Juan de Dios Pero vean, Kimberly Loaiza Luego aquí pone Juan, jaja Hasta los dúos con los vatos esos Mi chica me es fiel hasta con los dúos de TikTok, jaja Les digo, aunque diga que él orquestó todo De todos modos, ella estuvo de acuerdo Ella accedió a tomarse esas fotografías que serían publicadas Ahora vamos a escuchar ese audio Que se ha hecho un video Amor, ¿puedes borrar el TikTok, por favor? Porque no me está agarrando el TikTok O sea, no tengo internet, no sé qué pasa Está muy malo, horrible Dice, jeje, me avisas Ella se fue, pero mañana viene de nuevo No sé si me gustaría que se viera un poquito Más O sea, como más descuidada Como que no te diste cuenta Como que no sea tan obvio Pero, no sé Kimberly aquí riéndose, jaja Ok, nada más la subo No le pongo nada O sea, te dale pregunta York, este es lo de Omar Montes Este también, este cantante Todavía se presta esto Válgame Dios No, pues está Dura la situación Luego dicen que no necesitan Crear polémica para monetizar Y bueno Pues si su trabajo Oblara, pues yo creo que no lo necesitaría Pero bueno, dice La siguiente prueba va a ser de nuevo Un meme del tío JD Me da vergüenza que lo vean Pero tengo que demostrar Que hasta tuve que hacer los bailes Porque Kim ya no quería Seguir alimentando la polémica Pero yo seguía y seguía Oigan, pero dicen que hasta Él tuvo que hacer los bailes Pues él a lo mejor hizo la coreografía Pero finalmente Kimberly lo hizo Terminó grabando sus TikToks Haciendo la coreografía Y subiéndolas sus plataformas O no O como Y vean Todavía se siguen burlando en su cara Y la gente todavía apoyándolos Jaja Orquestando toda la polémica Con Omar Montes Perdón Y pues ahí están las conversaciones Que es lo que ya fue público La siguiente historia Mija, nomás salgo al gym Y ya me está mandando audios Que me extraña En la ocasión que salí Los audios de ella Estábamos en Orlando Este Ah, perdón Aquí volví a repetirlo De Omar Es que no había leído el anterior Entonces tenía que regresarme un poco Pero bueno Ahí vemos Donde Lo que publicó Omar Montes Donde dice que Juan de Dios Mandó a unos tipos Que para que le pegaran Y quién sabe qué tanto Y vean Ahí dice Perfecto Así nada más Lo pongo Les digo O sea Es prácticamente Lo que hicieron público Quima Ahorita regreso Hija, eh Vine aquí a un mandadito Pero ahorita regreso Mi amor Te amo Cuando les digo que yo orquesté todas las publicaciones Es porque fueron todas Y reconozco que en algunas Me pasé de lanza Pero sinceramente Se salió de control Y se me fue un poco de las manos Pero pues aún así Volvemos a lo mismo Ella estuvo de acuerdo Y hasta le estuvo preguntando Si si estaban bien Así las publicaciones Cuál publicaba Cómo las publicaba Y demás Así que si le van a tirar A alguien Que sea el tío JD Al creador Kim tuvo algo de culpa Por dejarse llevar Y confiar en mí Pero el responsable De todo Soy yo Pero volvemos a lo mismo Ya lo mencionamos Y de todos modos Si así que digas Que muy a fuerza Lo hizo Pues como que no, eh No, no Yo no vi que fuera Muy a fuerza Pero Kimberly Mi patrona Hasta la muerte No es que me esté echando La culpa Es que la tengo Y tengo pruebas Los que conocen Mi matrimonio Saben que Kim Es súper tranquila Y no se atrevería A hacer algo así Yo soy el pirata De la casa Pero si fuera tan tranquila Pues le diría No, ¿saben qué? O sea, no No, no hagas esto Es mi imagen Y tengo que cuidarla No fue así Mis fans Hace años Que me piden bromas pesadas Para todo mi entorno Y les hago una a ellos Y no aguantan Ustedes me crearon Ahora resulta Que es una broma O sea que les gusta Ver sufrir a otros Si a ustedes No les gusta sufrir ¿Verdad? Porque me pedían bromas Hasta para Kim Y Juanito Y les hice una Y No la superan Ah, ya entendí Ahora se la van a sacar Con eso Con que era una broma Y ya les dije Pues qué más les van a decir Que no aguantan las bromas Que ustedes Que no sé qué Pero pues ya les hicieron Entrar un montón de dinero Y les va a seguir entrando Porque saben qué va a pasar Que va a pasar lo mismo Que hizo Juan Juan cerró sus cuentas Se fue al canal de Kim Y ahora Kim va a cerrar Bueno, no las va a cerrar Ahí va a estar Pero no va a estar en redes Pero se va a ir al canal De Juan Ahora sí Ok Él es responsable Pero finalmente Ella se dejó Llevar por esto Ella aceptó Y finalmente Pues es su carrera Su imagen La que se ve afectada No la de Juan de Dios Pantoja Y finalmente Ella aceptó Llevar a cabo Todo esto Y fíjense que también Estando allá En la plataforma De X Resulta que me encontré Muchas publicaciones Que dicen Que Kenya Oz Tenía razón Que todo lo que decía Kenya Oz De que Kimberly Se dejaba manipular Por Juan de Dios Pantoja Era real Y hacen referencia A esto Porque ¿Se acuerdan que en el Rose de Kenya Oz Cómo salía Kimberly Loaiza? ¿Si se acuerdan? No quisiera dejar aquí La imagen Pero bueno Ella trae como unas cadenas Aquí en las muñecas Y va avanzando Y Juan al lado Entonces dicen Eso sí Era verdad Aparte también me encontré Este El corito De precisamente Del Rose de Kenya Oz Que Y obviamente También Después de que se Filtrara Esta conversación De Kenya Oz Donde dice Que Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Le ponían el pie Para que ella No se presentara En Mazatlán Entonces imagínense Cómo se encuentra La reputación De Juan de Dios Pantoja Y de Kimberly Loaiza O sea dicen Que sí están perdiendo Muchos seguidores Y ya nadie Les cree Tienen cero credibilidad Aparte dicen Que esto de que Kimberly Loaiza Se va definitivamente De las redes sociales Pues esto En sí No es real Porque Esta niña Me distrae Esta niña Me distrae ¿Por qué me distrae Niña? Ay Ay Ok Porque Juan de Dios Pantoja En una transmisión En vivo Dijo que Hay videos De Kimberly Loaiza Que iba a publicar En su canal No serán publicados En su canal Pero sí en el De Juan de Dios Pantoja Aparte se está diciendo Que Kimberly Loaiza No se va por completo En las redes sociales Porque Juan de Dios Pantoja Por medio de una transmisión En vivo Dijo que hay videos De Kimberly Loaiza Que serán publicados Me parece que dijo Que serán publicados En su canal Pero finalmente Pues va a seguir Todavía Ahí en las redes sociales Ahora con esto De que va A hacer conciertos Pues también No le permite Retirarse por completo Porque de una u otra forma Pues tiene que ir Anunciando las fechas Donde va a estar Y demás situaciones También Su línea de maquillaje Entonces Pues eso que se va Por completo A las redes sociales Pues tampoco es así Entonces Todavía vamos a saber De Kimberly Loaiza Yo creo por lo que resta Del siguiente año Y veremos después Qué sucede Porque Pues esto Quién sabe ¿No? Ya no nos pinta Nada nada bien Esto de que se les crea Pues de que se va Pues que Quién sabe También él trata Ya de manejarlo Como que Ay Mi comunidad Pedía bromas pesadas Y ahora que le hiciese una O sea Ahora ya quiere Darlo a entender Como que fue una broma Eso no fue una broma Para nada Fue una broma Ellos ya lo dijeron Fue una estrategia De marketing Aparte La colaboración Que hizo Kimberly Loaiza Con Juan Montez O como se llama Algo de Montez ¿No? Pues él también Entró a todo A este teatrito A esta polémica Ahora también Se pone a insultar A insultar A la gente Porque esto es lo que Estuvo publicando Por X A llorar al panteón Hijos de Su Tienen todo lo que quieran Lo bueno que Mi Kimi Ya está a salvo A ella No la pueden afectar Y a mí pues Entonces sí Estos muchachitos De plano Están muy mal Muy mal O sea Quieren que les aplaudan Como foca Después de todo este show Toda esta mentira Todo este engaño Hasta meter situaciones Pues bastante delicadas Que gente sí llega a pasar Por estas cosas Una vez más Kimberly Loaiza Burlándose de la situación Que pasan miles de mujeres Actualmente Qué asco Seguir a este tipo De personas Que solo se ríen De sus fans Y juegan con un tema Muy delicado Y si no le aplaudes Como foca Pues se enojan Se enojan Y se indignan Vaya pues Pero bueno Hasta aquí va a llegar El video del día de hoy Ustedes qué opinan Qué piensan Déjenme todos sus comentarios Aquí abajo Un amenito arriba Compartan este video Mi nombre es Jordi Y nosotros nos estaremos viendo En el siguiente video Chismocero